¡Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! Bueno, les pido a todos, vos tenemos un programa, si el de ayer fue bueno, les prometo que hoy va a ser igual o mejor, así, así les digo, así les digo. Bueno, les pido que pongan me gusta, eso sí, pongan me gusta para arrancar en esta jornada de miércoles, también les pido que se suscriban al canal, me gustaría llegar un día a los 200 me gusta. Sí, pero tiene que dar me gusta ya, ya, ya. A Somos la Triple B, van ahí, a Somos la Triple B, van a ver todos los clips, los reels de este programa que está acá, es más lindo, más agradable al oído y a la vista, más o menos. ¿Cómo te va, Lujo? ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Cómo te va, Lujo? Bienvenido, un placer. Bien, va, bien no, estoy medio indignado con el, no entiendo por qué el ruido de las ovejas, ni siquiera tengo la rueda. Tengo con bien y después dice, va, bien no. Estoy medio indignado con el comunicado que subió Nacional a las redes, este, me parece errado, errado, por lo menos, este, pero está, después supongo que desarrollaremos en el tema, así que no me quiero meter ya de lleno en eso, pero dentro de todo bien, juega Nacional hoy. Juega Nacional el día de hoy. Lo veo con el amor de mi vida, este, así que nada. Tienes las palabras para tu amor, mandame un saludo. Un beso, un beso para vos. Ah, te amo. Qué romántico. Te amo, Agustina. ¿Eh? ¿Eh? No, Agustina mi nombre, no te confundiste. Ah, Anita, Anita se llamaba. Acá rana esa confusión, la verdad me parece una confusión extraña. ¿Cómo te va? Señoras y señores, está con nosotros. ¿Está? Sí. Quizá el hombre de la jornada del día de ayer. Al compás del tamborín. Quizá el día de la jornada. Que anoche nos cogimos. A lo puto de ayer. No entiendo el gesto, no entiendo el gesto, la verdad. La concha de tu madre, mi negro. La concha de tu madre, Jul. La comiste toda, puto. No vi el partido. ¿Cómo? No vi el partido. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Me bajás todo, por favor? Pero la concha de tu madre, mi negro. Acá está Peñarosa, acá está Peñarosa. Cuidó la melena gigante del continente. Pará, 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 pará. Bajame todo, bajame todo. Porque el señor Leandro Piñerúa se acaba de expresar, ya de arranque, un poco excitado, como acostumbra estar. Un poco, con las pulsaciones bien altas. Acaba de decir el señor Leandro Piñerúa, escucharon bien, que no vio el partido. Y ustedes observaron el programa de ayer, los que estuvieron del otro lado, que fueron un montón. ¿Saben que fue un programa para la controversia? Un programa digno de este programa, justamente, que es el mejor del mundo del espectáculo. El mejor programa del ciclo. Tuvimos todo ayer. Tuvimos llamadas telefónicas, tuvimos rumores, tuvimos de todo. Declaraciones de amor. Declaraciones de amor. Invitaciones a citas. Invitaciones a citas. Es impresionante. Tuvimos de todo. Entre el señor Leandro Piñerúa y Nick del Cerro, que es conductora del programa, que está a la tarde-noche en este canal, que es En La Buena. Y el señor Leandro Piñerúa, justamente, me va a aclarar. Me imagino, ¿por qué no vio el partido? Y si tiene relación o no con todo lo sucedido ayer, aprovecho también a pedirles que pongan me gusta y también que nos manden su audio al 092-009-020. Leandro. Primero que nada, qué fia camisa que tenés. Bueno, bueno, pero escuchame, loco, ¿por qué me atacás así? Me atacás horrible. Contame un poco lo de ayer. Ayer yo... ¿Jugó Peñarol? Jugó Peñarol. Yo me dirigí al estadio en un ómnibus de la empresa... No vamos a armar la empresa, pero la empresa... Me parece bien. El cual fue demorado. Un ómnibus que venía realmente tranquilo. El que va en ómnibus, el campeonato del siglo, sabe. Que hay ómnibus que van muertos, que no canta nadie, hay unos que van cantando tranquilo y hay unos que van en cualquiera. Y nosotros veníamos en el segundo de los casos. Fuimos detenidos en la comisaría y a la orden de todo aquel que esté vestido de Peñarol se baja. ¿Cómo? ¿Perdón? Todo aquel que esté vestido de Peñarol. Se baja el ómnibus. ¿En qué zona fue eso? Eso fue en 8 de octubre y... Tres cuadras de comercio, no salí en la esquina. No me sale la esquina. Me ayudás, si no me ayudás, imposible. Y el lucho tiene menos montedí de arriba que... No sé cuál es. Pero ahí a tres cuadras de comercio. Bien. Por 8 de octubre... Pará, ¿en qué horario fue? Seis y media... No, seis, seis. Dieciocho horas. Dieciocho horas. Dieciocho quince. Sabés que yo te crucé ayer, ¿no? Sí. Yo iba arriba y vos ibas caminando por 18 de julio. Claro, porque empecé a pasar los unidos llenos y tuve que empezar a bajar por 18 para agarrar lo antes posible y no agarrar los llenos. ¿Con bastantes personas también identificadas con...? ¿Con el clóset de Peñarol? Sí. Sin duda. Es el único único que sirve, va a todo el mundo ahí. ¿Te bajaste? Bueno, veníamos cantando tranquilo. Sí. No, ahí comentó mi error. Ahí comentó mi gran error de la jornada. Lo que pasa es que cuando te bajan ahí, lo que pasa es que empezás a agarrar todos los unidos llenos en el camino, ¿entendés? Entonces yo no me quería bajar porque venían todos llenos, todos llenos, todos llenos y dejan de venir llenos a la hora que arranca el partido. Entonces te asegurás llegar a 40 minutos tarde al partido, que es una cagada. Y le empiezo a decir al chofer, oh, no tienes plata para ver yo tampoco, le digo, oh. ¿Los policías estaban abajo o se suben? No, porque ya estaban arriba del Omnium. Ah, ya se subieron. Sí. Le digo, oh, por favor, no nos quedas acá, no llegamos al partido, no íbamos haciendo nada, porque no íbamos ni golpeando los techos, nada. El chofer a las 3 cuadras caranga el recorrido, o sea, a las 3 cuadras me subo yo, para, abre la puerta y dice, el que golpea el techo se baja. Porque nadie más golpeó un techo, íbamos cantando, aplaudiendo, no sé qué. Y para ahí de vuelta en 8 de octubre, tenía ganas de bajarse a la gente y... Y yo en un momento le digo, oh, por favor, devolvete el tabuleto, no tengo como llegar al estadio, por favor, te lo pido. No veníamos haciendo nada, tratando de demostrarle que decía, oh, somos grises bien, tipo, no estamos quemando, no es que estábamos fumando en el fondo del bondi. No veníamos, no piñeron porque era un partido de copa, recontra manija, y ta. Se hace el boludo, miraba para adelante, decía, bajate, pendejo, bajate, pendejo, y yo en un momento se me escapa y es una frase que voy a recordar para toda la vida, anda a cagar. Error. Paga que seguía haciendo un manotazo atrás de la capucha, me tiraron a los montos contra un capó, un patrullero, y me dieron como para que tenga un buen rato, nos quedamos junto a otro, con mi amigo el P, que nadie sabía por qué estaba detenido, aparte, porque no había dicho nada. Pará, ¿te ponen contra el patrullero? Me apoyan contra el patrullero, me esposan y me... Para mí era una secuencia que nunca había, imagínate, un pibe, nunca había esa secuencia. En mi vida era hasta divertido, en cierto punto me reí. Me salió una risa saca, corte, no puedo creerlo. Y me meten para el calabozo, nos tienen una hora y media detenidos ahí, nos liberan y... ¿No te pegó un policía o otro, varios? No, varios. Nos llevan a contratar lesiones y nos llevan de vuelta a la comisaría y nos liberan. O sea, está, la verdad que no fue nada tan grave, no es que pasó nada grave, pero... Pero partí, pero partí. Pará, porque a la hora del partido entonces no... El primer gol lo gritó en un patrullero. No, este es... Boliendo del Prado, es increíble. Es la neodotón. Es la neodotón. Yo espero que la señorita Nick del Cerro no esté mirando esto. Ah, por favor, por favor, te pido. Por favor, apaguen los televisores. Realmente peor, realmente peor. Imagínense que haya la redada conmigo, mi hermano amigo del Cerro. Me había invitado al bondi, vos. Nada, imagínense que haya conmigo. Le pido por favor a la familia Nick del Cerro, apaguen los televisores, los dispositivos móviles también. Porque el señor Leandro Piñuelo está contando que mientras se desarrollaba el partido... Se desarrollaba el partido de Peñarol, el tipo gritó un gol dentro de un patrullero. Y pará, y posteriormente... Eso fue el primer gol. Pará, ¿el primer gol qué minuto fue? Un segundo tiempo. Boludo, boludo. Yo no, terminé el partido conmigo en la comitoría. ¿Pero dentro del patrullero estabas en el gol? Porque nos llevaron al Prado a constatar lesiones, no sé qué. Nosotros le decíamos, vos, yo no tengo nada, déjame ir. Porque decían, vos, tranquilo que ustedes van a quedar libres. Nos decían, los policías nos agarraron y que vos sabemos que no hicieron nada malo. Tipo, ¿qué tal? Lo tuvimos de tres para acá porque pintó más o menos. Es una mano tranquilo que van a quedar libres, pero primero tienen que ir a constatar lesiones. Y yo les decía, vos, yo estoy, cero kilómetros estoy. Mejor renovado salí de esta piña, boludo. Decía, por favor, caminadora. Y no, no, tuvieron que esperar que venga un móvil para llevarnos al Prado. Nos llevaron al Prado, salimos al Prado para... Me mató más la burocracia que lo que pasó en sí, ¿entendés? Fue más la burocracia que tenés que ir hasta allá, volver, todo. Encima fue ir hasta allá para que allá nos pregunten si queríamos hacer eso, ¿entendés? Me hubiera dicho que estaba en 8 de YouTube y decía que no y ya está. Pero está. Nunca me había pasado. Pirador. Para mí comí he costado mal, comí he costado mal. Comí he costado mal. Comencavo que según tus declaraciones dentro del coche no hiciste nada. No, venía cantando. Venía cantando. En contra reconozco que venía cantando y probablemente era lo que más que estaba cantando en Long News, pero porque no me parecía algo... Se lo ha quedado todos los fines de semana cuando tenía la peñalura, ¿entendés? El problema surge en el anda cagar. El problema, claro, lo que iba a pasar es que me iban a bajar del Long News como a todos los que están en Long News. Con mi anda cagar, me detuvieron por desacato. Me parece un poco exagerado, bueno, no es que yo estaba... Es la común, es la típica. No es que yo estaba encascado contra el chofer. Fue una anda cagar a la pasada que se me escapó, que fue mal igual. De desacato siempre. Pero estaba desacato y me tuvieron tres horas y estaba... Es cualquiera porque lo hacen sin ningún tipo de razón, no tenés nada para hacer, la plata de la letra no te la devuelve nadie. Mi amigo, porque yo dije anda cagar, pero mi amigo no dijo nada, ¿entendés? En un momento le preguntamos al policía, ¿Y él por qué está acá? Porque a mí me dicen, mirá que estás detenido por desacato, no sé qué. Le digo, ¿y él por qué está acá? Y dice, no, la policía que lo detuvo a él, ya terminó el turno y se fue. Le tenés que venir a preguntar mañana. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con eso? Le tenés que preguntar mañana por qué lo detuvieron. Lo detuvieron porque estaba al lado mío, boludo. Ya vengo, vale, ya vengo mañana. Claro, voy a venir mañana a preguntar, capaz que me detienen de vuelta. Ah, no, vos tenías que quedarte. Pará, ¿el segundo gol dónde lo ves? El segundo gol me entero mientras estoy haciendo las cosas para irme. Mientras estoy firmando que me están devolviendo todo. Pero vos la secuencia yo no entendía. Estaba viendo la secuencia tipo, yo estaba en el marginal sacada. Anoté mi nombre en un calabozo. Mentira. Lea 1891. No, no, no. ¿Qué marido? Se tenía tres horas en vida ahí. Porque hubo un momento que los policías le dijeron, vos, está todo bien con ustedes. No hicieron nada, ya sabemos que lo hicieron. Los policías le decían, vos comieron de costado, se la tienen a ganar, tranquilo, que les sirva la experiencia. Pero no, tipo, hagamos bien con ellos acá. Fernández, por ejemplo. Estudiante de psicología de mañana y policía de noche no... Ah, lo estoy quemando. Ah, hay muchos Fernández. Pero estudiante de psicología mañana... Me imagino que es un apellido medio común. Estudiante de psicología mañana es policía de noche y nos contó que vive una doble vida. Que en la facultad de psicología no dice que es policía. Por miedo a que lo juguen. Me dolió un poco, ahí que entendí la... ¿Vos sabés que re pasa eso? Re pasa eso. Mucha gente oculta que es policía por miedo al prejuicio. ¿Qué historia debía de Leandro, hermano? El piloto no fue de nada tan grave, la verdad. El 90% de policía... O sea, acá cuando... Pensá que todos estábamos... Pará, quiero seguir, porque después de eso, llegás a tu casa. ¿Vos sos algo de coso? La verdad... ¿A qué llegás a tu casa? Después de que nos enteramos en 2-0, a mi amigo le digo, vos sabés que yo en algún momento de mi vida, una noche muy triste, después de caer afuera con Cerro Porteña, debo haber firmado cada seis meses preso y pasar octavo final de Libertadores, ¿no? Y se reía. Desesperación total. ¿Qué? No, no, muy bien. Pará. Eso ya era entererizo. ¿A qué hora llegás a tu casa? Y yo, tipo, once y... No, la verdad, no tengo ni idea, güey. ¿Qué jornada para los viejos? No, no fue tan para los viejos, porque realmente ganó Peñaluri. Y yo estaba feliz cuando llegué a mi casa. La verdad que fue un... Fue un pijazo de los primeros 15 minutos que... Que tal, nos pegaron un gacho y nos dejaron ahí, no teníamos ni idea, tipo, era más incertidumbre. En el momento que subimos, que no íbamos ya al partido. Y qué tal, pero que ya estaba todo bien y los policías nos hablaban bien y estábamos, tipo, estamos ahí sentados hablando con el fe diciendo, pa, qué cagada, qué garrón que nos comimos, pero no pasó nada grave. El inspector me pone bien bajado el bondi, morro. Yo no lo bajé ahí, yo no tenía nada que ver con eso. No, yo no tenía nada que ver. Yo lo hubiera bajado igualmente también, ¿no? Bueno, y a todo, y a toda la paz. No, pero 2 a 0 salió el partido. 2 a 0. Tercer gol no hubo. Ah, ah, a eso iba. Es que, a ver, que estaba con la marca. No hubo. Mientras todos pensábamos que el señor Leandro Piñerúa estaba con la chica de sus sueños. Si de casualidad me ve llorando un poco. Y alguno se pensará que esto es joda y no es joda. ¿Podrás caminar de un lado al otro para mostrar que estás rengo o no? Ah, no. Mirá lo que inventaste para decir que no rengo. Acá dicen excusa, dice. Acá me dicen que sean excusa, sigan viendo. Oh, qué garrón igual. Filme que qué garrón. Y no es la primera que pasa, pero está. O sea, quiero cerrar con diciendo oh, es una vergüenza, perdón, nada que ver con esta declaración. Pero es una vergüenza cómo tratan al hincha del fútbol. Como delincuentes solamente por ser hincha del fútbol y a la mínima. O sea, yo estoy diciendo que tenía un amigo al lado que nadie te decía por qué estaba detenido y estaba detenido y ahí podés encontrar, ¿entendés? La verdad que cualquiera. Es una falta de respeto. Y aparte, yo estoy seguro porque en un momento ellos estaban en cuenta también un poco que yo soy el hijo del Piñe y ahí los tratos mejoran bastante, ¿entendés? Yo estoy seguro que si caían dos que hablaban un poquito peor que tenían la cara un poco más, ¿entendés? Distinta. Sí, que no eran nadie. Y que no decía Piñe y Grúa ahí capaz que se comían toda la noche ahí. Y es una cagada y es una falta de respeto eso porque sería gente que no hubiera hecho nada, ¿entendés? Sí. O sea, que se están comiendo un garrón y que como porque tal, la verdad que yo la saqué regalada no sé si por ser Piñe y Grúa o qué, lo digo así porque es una realidad. Pero es impresionante la estigmatización que hay con el hincha del fútbol y que te caes en la palo por decir que andá a cagar en un chupero que fue un error, igual lo digo claramente, pero tal, cualquier cosa. Bueno. Es mucho para el nivel del centro y fue inventarte todo esto. No llegó ningún mensaje, nada. ¿De qué? De... Yo estaba en el cabazo y decía al Fede vos... Debe estar preocupadísimo le decía a vos, Fede. Está muy nadie va a estar pasándola mal porque si no le respondo se... Si no le contesto se desespera. Yo estoy seguro que no habrá podido dormir ella pensando... ¿Por qué no me contesta? La verdad que agarré el celular. Me había invitado un chorizo al pan. Agarré el celular esperando que haya medio mensaje y no había nada. Estoy seguro que habrá pasado por el carrito ahí a la vuelta del estadio. Acá la gente sospecha que en realidad sos Matías y el Leandro está detenido. Sí, es emocionante vos. Matías. No se puede hacer ni loco Matías. Pará, productor. De Peñarón. ¿Qué opinás de todo esto? Es increíble realmente lo que sucede, ¿no? Es increíble. Es realmente increíble. Yo ya no sé cómo mantener un programa de esta envergadura porque cada vez más gente la que mira y... ¿Cómo, perdón? ¿Eh? ¿Qué? Mantener un programa así, ¿entendés? Es un tipo que en este momento es una de las palabras santas del stream uruguayo. Termina detenido ayer. ¿Yo cómo hago para continuar? Es muy difícil, morros, o sea, Carlos, pero sos un gran conductor y sé que vas a poder sacarlo adelante. ¿Sí? ¿Vos decís? Te complemento un dato que me pedías hoy temprano. Sí. Bueno que pasó está por llegar a los 500 programas y al hueso está por llegar a los 30. Al hueso a los 30. ¿Y nosotros? ¿Qué buena data, bludo? ¿Y nosotros? Estamos en los 132. Pero sabés claramente, o sea, sabés lo demás menos de nosotros. Con esa actitud, hermano, con esa actitud. Bueno es para nada, hoy hace el 267. Bueno, quiero escuchar a vos del pueblo. Gracias, operador, por ponernos al aire. Quiero escuchar a la gente, porque me imagino que la gente... Bueno, que la gente era triple. ¿Va a opinar? Te va a dar fútbol. Acá, la alejo de Pinar mirándolo. Todo y palo y palo. ¿Cómo es? ¿Qué bien? ¿Está bien? ¡Uy, abajo del agua! ¿Está este? ¿Está acá abajo? ¿Cómo te fue hoy ayer? 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 acá hay un partido de mierda de ese, ¿no? Vamos a dejar los colores de helado, vamos a dejar todo helado. ¿Cómo te fue ayer, hermano? Deciré que te coronó. Dígame que el hombre coronó. Sigan viendo. ¿Se acuerdan que sí? ¿Cómo te, Burice? ¿Todo bien? Lucio Morro. ¿Ustedes todos bien? Todo bien. ¡Pago, qué linda que es la vida, muchachos! Yo sé, tengo un buen humor hoy. ¡Qué rica! ¡Veanol! ¡Veanol! ¡La noche de copas que me perdí, buru! ¡Me tengo que matar! ¡Veanol! ¡Veanol! Piñe, ¿qué andas, animal? Escuchá, estoy para conseguir la camiseta adorada, esa que pediste hace unos días. Pásame info. ¿Pudiste conseguir algo? ¡Conseguímela, amigo! ¡Arrazo grande! ¡Vamos arriba, los pide! ¡Veanol! Yo, todo demandó igual una. ¿Qué tal? Piñe de la polillada, esa camiseta, ¿eh? ¡Ya te jodés! Te juro ganar. ¡Bueno! Tranquilo. ¡Vos! Arranqué, divina la tarde, escuchando acá, en el maldito tanque de la tarde. Gracias, muchas gracias. Quiero saber, ¿qué pasó el Piñe ayer? Obviamente ganamos, eso es lo mejor, pero, la coronación, todos queremos saber la coronación del Piñe. Todo pasó por no ir al palco. ¡Veanol! ¡Como no a Reyes! ¡Como no fuiste al palco, lejos! Pará, pará, pará. Menos mal que no la traje en el 103. No, también. ¡Era un escándalo! Sí, quedaba detenida. ¿Qué le ibas a decir a la familia del cerro? ¿Qué le ibas a decir al señor del cerro? No puedo creerlo, estoy escuchando, menos que el Piñe haya gritado un gol adentro de un patrullero. Piñe, mirá la cámara y decirle lo que quieras a los milicos que te esposaron y le metimos con un calabozo. Por favor, a mí no me ponches, por favor, gracias. El que me posó un chupapija, ese desafío, ese estaba pasado mal, estaba con ganas de pegar mal. Después del resto, la verdad que, qué sé yo, nos trataron bien, qué sé yo. O sea, nos trataron bien, estábamos detenidos en calabozo, pero no es que nos decían, no sé, te copías acá, te hablaban bien, qué sé yo, te decían vos, ahora van a salir, no sé qué. Nosotros tampoco estábamos, estábamos llorando, tirábamos, estábamos hablando, o sea, estábamos en el momento que nos dimos cuenta que íbamos a estar ahí un rato y nos hicieron en el verano y nos pusimos a cagarnos de risa, la verdad. Vos, piñe, ya está, decilo, decilo, ¿le la torciste o no? No, no, no. Vos estábamos y teníamos y teníamos torcido a la liga del cerro y está todo calabociado, bueno, no aguanto para el piñe. Acá hay un usuario que pone, que se llama piñe y Nicky forever. ¿Qué dice? Vos, uno viene emocionado pensando que el piñe mojó y cae con esto, no descansé. Y hay imágenes, señores, ya tenemos las primeras imágenes del piñe en el calabozo con Nicky del cerro que estaba por ahí también. De policía, el corte de la fantasía, ¿ves? Venía por ese lado. ¿Por dónde venía la cosa? Pero estabas de naranja, ponérmelo de nuevo. Estabas de naranja, piñe. El frío que pasé, boludo. Hay que mejorar la condición en la cárcel, en el calabozo en Uruguay. Che, tremendo, ya tenemos imágenes. Muchas gracias al policía que nos mandó. ¿Quién es el sargento que nos mandó, doctor? Fernández. ¿Quién es el apellido del sargento? El sargento hombre trompeta. Sargento trompeta, perfecto, muy bien. Bueno, tremendo. Experiencia aspiradora. Increíble, Peñarol, igual, la verdad, me levantó la vida. Me levantó la vida para salir y quería hacer un coche. ¿Qué victoria? ¿Qué victoria consigue Peñarol ayer, eh? La vi, me puse la verdad. ¿Viste el resumen o viste el partido completo? No, viste el partido completo, boludo, en el celular. Impresionante. Hola, tengo algo para contarles, estoy en una relación con... ¿Eh? ¿Para, esto es en el Instagram de Nick del Cerro? Yo vi esa historia, ¿eh? A mí no me etiquetó nadie, creo. Yo vi esa historia. ¿Es real la historia, me dice acá? Subida hace dos horas. ¿A vos te llegó la notificación de que te etiquetó? A mí no me llegó nada. Qué raro, capaz si quiero link. A la de generales, viste. Ah, bueno, acaba de llegar la historia entonces de Nick del Cerro que supuestamente confirma la relación. ¿Cómo era el dinero, boludo? La cucha de la madre, ¿Viste? Todos los choferes son bolsos. No digaste nada, que no estaba en servicio el morro ayer, ¿eh? Sí, yo soy chofer. Ah, despachito. ¡Eh! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Yo sabía que había pasado algo, me quedé en los mediotanques campeones de silo hasta la luna de la mañana para ver si llegué a la cita y yo sabía que había pasado algo, no llegaron más. ¿Qué te iba a decir? Así que quedó sin partido, sin cita y sin choripán el piñejo. La concha tuvo... Yo no soy consciente de que ayer vivimos el mejor programa de la historia de la triple W. Lucho, dame cuatro bananas, dos manzanas, tres sandías, cuatro borrones. Pará, pará, más suave, paso a decir un par de cositas acá. Morro, sos un botón, morro, ¿cómo le vas a bajar del bonde? Al pobre loco, no ve que terminó en cana, además. Yo no tengo nada que ver. ¿Y cómo es esto? Vengo a decir un par de verdades acá. A ver, Tomás. Que no le tiembla a la gente. Mineiro se comió dos con Peñarol. Por ende, el Montevideo Wonderful Club es muchísimo más que Mineiro porque Mineiro es un cuadro de mierda, ese conmigo, gober, son un cuadro de mierda. Y vos, Lucho, monotiti. Pero la especie es uno también. Uno llega corriendo para sintonizar y poder enterarse de lo que pasó. y nos enteramos de ese. Me llegó el info de que la vieron con otro ya. ¿Qué dijo? No, no, no. A ver. Ah, claro. A mí me llegó esa información. No vas a atacar la sensibilidad del piñe hoy. Matías se enteró de toda tu situación y dijo, fue. Te primereo. Metió palco toda. Ella era Matías. Mirá, creo que yo iba a caer en el silo, Matías. Pero bueno, tocó para... Aprovechó. ¿Nunca les pasó, no, eso? Con alguna chica, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Sería impresionante si hubiera pasado. Imagínate en un baile. Es tremendo. Pá, no, a la peor. Bueno, pido me gusta, pongan me gusta. Vamos a hablar de lo que pasó también ayer. Hoy tenemos mucho para hablar, ¿eh? Ya arrancamos con la anécdota de Piñerúa que es mamita querida. ¿Ganó el goles de Piñerúa? Bueno, victoria de Piñerúa 2 a 0. ¿Qué goles de mierda, vos? ¿Qué goles de mierda, por favor? Te voy a decir, Piñerúa, Leandro. El más grande de América. Por favor, escucháme, Leandro. Estamos hablando algo serio, Leandro. Leandro, pará. Si viste el partido completo, vos también. Yo voy a decir, me voy a destacar el planteo, más allá de que el equipo brasileño le costó tres cuartos de cancha hacia adelante un montón. Pero, para mí, Peñarol defiende muy bien ayer, ¿eh? Qué raro, aparte, con la Saga, esa, que no ha costado el mejor punto. Guzmán Rodríguez. Yo en un momento dije, ¿por cómo está teniendo la pelota en el campo rival Mineiro? Esto es un trámite para Mineiro. Pero nunca le pudo entrar. Es más, no recuerdo un tiro al arco de Mineiro. No sé si hubo. ¿Hubo tiros al arco de Mineiro? No, por favor. Afuera del arco no. Sé que sí. Ahí tenés a ver rehaciéndole... Esto es Peñarolo. Pero todos, aparte, todos, todos, todos. Qué sé yo, una vez que sos consciente de lo grande que es el cuadro en el que estás jugando para mí es más fácil. ¿Cuál es el problema con Hull? ¿Dónde surge? El Hull demuestra el nombre. ¿Pero arrancas Hull? ¿Qué problema? Te fuiste a acabar de frío a Rusia 10 años seguidos. Hull, ¿qué estás haciendo? ¿Qué jugaste? Son Ima Jr. La concha de tu madre. Si no te llamara Hull no te conocería nadie. Escuchá, ¿surge por ahí el problema porque Hull demuestra el nombre primero? Hay un borrollón con Nacho Sosa, después salta Omar Rodríguez, después salta todo esto. Aparte de la guerra cuando surge el borrollón con Nacho Sosa se empieza a mirar dónde tiene el parche. Te das cuenta y es emocionante. Aparte todos atacaron para el mismo lugar. Yo vi a Maxi Libera también, ¿no estaba? ¿Qué hay que hacer? Juntitos para adelante, todos juntitos para adelante, así, agrupaditos. Peñarolo no lo puedo comer con nadie. La gente, impresionante. Me mata no haber estado porque lo que fue la gente ayer fue impresionante. Me perdí, capaz que de la mejor noche de Copa del Campo del Siglo. Pero hay muchas tampoco. Hay varias igual. Como sacamos para afuera O. No fue. ¿Mirá? ¿Y este quién es? Un hombre querido. Tan mal, te dejaron después de seccionarlo. Sí, ya tengo imágenes de Leandro Piñerú ayer. ¿Eh? ¡Anda el chancla! ¡Viva Peñarolo! ¡Peñarolo! 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 Sorprena contigo, viste. ¿Me dame? ¡Qué bien que tonó igual al final! Tonó bien el hombre. Bueno, cosas que pasan por las calles de Montevideo. Top 3. Bueno, viste el partido, te iba a preguntar. Top 3 de Peñarol. Lo vi partido. ¿Por eso? Don Eduardo Darias, mi impositivo. ¿El número 1 quién? Pesado. Don Eduardo Darias, mi pollo. ¿Darias el 1? Mi pollo. ¿Veas Leo Fernández el 1 ayer? También. Todos son el 1 ayer. No, el 1 ayer es él. El 1 ayer es él. No me lo hagas difícil. Diego Vicente ahí. Pará. Es que perdió el final de un campeonato del Guaya. No te tranqueles, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Pará, Lujo, después te deja que no lo dejas terminar. Dejálo disfrutar. Pará, ya vamos a estar en instante hablando de Nacional también. Pero me gustaría hablar del Top 3 de fútbol. ¿Qué habló de fútbol, viejo? Yo también. Diego Vicente ahí, el número 1, el dueño de la ilusión de una generación entera. Lo que pasa es que dentro de la cancha no se puede entender si no está Aguirre en el banco. Bien, dale, decime los jugadores. Después tenés a Darias y a Leo Fernández ahí parejito. Y yo me quedo con Guzmán Rodríguez, tercero. Pero juega todo bárbaro. El doctor Ramírez también merece estar ahí. Pará, Darias, Guzmán, Rodríguez y... No, Darias, Leo Fernández y Guzmán Rodríguez. Darias, Leo Fernández empatados. Pero Leo Fernández, la gente discutía en Twitter si había que invertir o no la ficha por él. Ponga la plata. Ponga la plata y cierra en el orto. Ponga la plata y listo. Che, los tiros libres eso se le puede pegar también a la pelota, boludo. En el mismo lugar fueron, ¿no? Fue casi idéntico. Boludo, pero se le puede. Encima el segundo le pega mejor que al primero. Entonces, el pego con menos fuerza. Y va. La que era un hijo de puta, pero qué jugador. Dicen, aparte que esa cosa a mí se nota más en cancha que lo que contagiaba. Era impresionante. Pero, pero todo. Milán, que yo no soy partidario Mirán Niapagro, partidazo, se le agancó paradito todo el partido. Maxi Oliveira, digno, dignísimo. Saltó en todas por los compañeros. Damián García, Damián García lo mataba por una recontra del Brasil. De los mejores de la cancha también, ordenadito siempre, calladito, laburando. Un tractor, boludo, es un tractor Damián García. Es un tractor. Leo Fernández, Liga Vlar, se que era, había hecho un tremendo primer tiempo. Lástima de que se come en la última, pero, pero está. Después lo que está en el banco también, Lucas Hernández, el gordo. ¿Pero también jugó Luis Fernández aparte de los dos tiros libres? El partido no se entiende sin esos dos tiros libres. Y aparte para mí juego bien. Es el distinto del cuadro, es el clase A del cuadro. ¿Pero tanto hizo aparte de los dos tiros libres? Para mí sí. ¿Cómo va? No tanto, pero para ser una de los dos tiros libres sí. Solo con los dos tiros libres eso figura el cuadro. Genero lo de gole él. No, no, eso sí, sin duda. Yo te decía obviando los dos tiros libres. ¿Opinión de Lucas Hernández? No está, tengo que salir a matarlo, ganamos 2-0. Ah, el productor puso Lucas Hernández, man of the match. No, no man of the match, pero bueno. Siempre el partido. La gente que aprueba a Nahuel Acosta y Boal me da un poquito de bronca. ¿Por qué? Siempre lo mismo, lo aprueben porque tira tres filoletes ganando 2-0 y después cuando hace lo mismo en un partido que está empatado 0-0, perdiéndolo, cabe la puteada como debe ser. Se pone, se para con la pelota y empieza a pasar por arriba y pelea otra las piernas, pero no está haciendo nada, Nahuel está parado en el lugar. Bien. Ahora Rosario Central va a estar jugando con Caracas mañana. Rosario Central tiene que ganar los dos partidos que le quedan para clasificar. Va a recibir justamente a Caracas el jueves y posteriormente va a acompañar. El duelo acompañado es en dos semanas, ¿no? ¿Qué? Creo que sí. O sea, no es la que viene, la otra. Ayer escuché que sigan eso, me parece. El duelo con Central, sí. Hay una semana de parate ahora en el medio. La que viene es la de parate para todos. Martes 28 de mayo. 28 de mayo. A las 7 de la tarde. Bien. Donde ese día llega el campeón del siglo y Peñarol pierda y queda afuera Libertadores, no voy nunca más al estado que en mi vida. Uy, grabaron eso. No, por favor, no lo grabaron, pero no. Sería terrible, sería terrible. No, no, hoy no. ¿Qué cagüe? Hoy somos buenos. ¿Eh? Hoy sal... Tengo el cuello maracado, no sé, sería de guerra. Eso sería de guerra. Y tengo la... Pero eso fue el tercer partido, La mala de las esposas. Sigamos viendo. Ya llegaron. ¡El delincuente! Qué pelotudo. Bueno. Pero yo no me río, ¿qué mierda crees que haga la concha de tu mano y el perrito del partido? Qué cagada, ¿no? ¿Cuántos sabían entrar? No, Gary, no. Vos sabés que sos una mala persona. ¡Tú! Esa pregunta normal, ¿no? ¿Te das cuenta que la gente es morbosa porque hay más gente hoy que está hoy con una mala noticia que ayer? Y ayer también. Ayer era una noche de una tarde felicidad. Capaz que no tendría que haber contado. La gente quería saber qué pasó ayer con Nick del Cerro. En realidad no era por el partido de Peñarol con Minello. La gente quería saber lo que pasó después del partido. El próximo voy al palco. Si me está escuchando Nicole del Cerro. Me están pidiendo que la llamara de nuevo. Yo no la paraba. Hoy no es un día para llamarla. Justamente no es un día para llamarla y esperemos que no esté terminando el programa. Mira como son las cosas, ¿no? Lo que hay que creer de los hombres. Primero, me rechazo un palco por ir a la Cataldi con los amigos en el 103. O sea, ni siquiera me dejó pasar a buscar. Y ahora le tengo que creer que no me escribió que me dejó recontraplantada porque fue en Cana. Es increíble la excusa igual, ¿eh? Ah, y le tengo que creer que el cuello es marcado por los policías. Pero mira, todos mentirosos. ¡Infiel! Todo igual, ¿eh? Eh, pirador. Es la mejor excusa de la historia, la verdad. Caí preso. Disculpame, no puedo porque caí preso. ¡Qué cagado! Sí, claro, ¿quién te va a creer, boludo? ¿Vos sabés que cuando me empezaste a contar hoy... Le mando el prontuario si quieres. Le mando el prontuario de mi primera segunda oportunidad que invita al Padre. Quiero cambiar, quiero... Habléle a la cámara, por favor. Nicole, este fue un punto de infección en mi vida. A partir de ahora quiero sentar cabeza, quiero dejar la vida, la vida de... ¿Qué es la imagen de la celda? La vida de la popular, la vida de ir en el Omnius, quiero subir un nivel en mi vida, quiero sentar cabeza y quiero que seas junto a vos. Dame una nueva oportunidad. Bien hablado, bien hablado. Dame una nueva oportunidad. Hay que ver si se la da la oportunidad Nicole o no al señor Leandro Pinerua. ¿Se la merece la oportunidad o no, Lujo? Para mí, sí, obvio. Ahí está. Bueno, ahí ya está un poco más enojado. Ella está seria, ¿eh? Está seria. Sé que no le gustó mucho la... ¿Cuántas veces te pelotudo? Y el piñete de naranja se confirma que estaba en naranja. Te pega en el piso igual, una concha de su madre. Tremenda, la imagen de la celda, se siente acá el frío de la celda. Las manos de Nignos, el color de las manos de Nignos de la... Sí, creo que no. Aparte, es una tipa desarrregla pero muy arreglada como para ir a cumplir con el horario. ¿Y te entraba la cabeza entre medio de las rejas, Piñe? Porque no estoy... Ahí la marca el cuello, boludo. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Tremendo que... Es tremendo. Vos sabés que una victoria como la de ayer uno se imagina a Leandro Piñerubá como el loco en la tribuna, ¿no? Concha de la madre, bravo. Boludo, bravo. Es partido que me pierdo, boludo. La concha de la madre. Pero yo lo que le decía al Fede en un momento era, no nos podía pasar cuando éramos los únicos dos yendo contra la defensa y justicia. A ver, el partido el año pasado no nos podían detener ese día y voy a dejarme ir al estadio. Capaz que era el precio a pagar, ojo. Sí, sí, yo le dije eso. Alguien declarate el Piñe por ahí. Piñe, hoy en la buena te pide. Acá ponen, ya está, perdió el nado. No puedo ir, caí preso. Es tremendo, es tremendo. Por Dios. 0-9-2-0-0-9-0-20 la voz del pueblo. Mientras tanto les digo, Atlético Mineiro, 12 puntos. Peñarol, 9 puntos. Los dos con un partido más que Rosario Central que tiene 4 y Caracas último con un punto y va a estar enfrentando mañana en Arroyito a Central. Ojo que el punto que tiene Caracas se lo robó a Rosario Central. Pero no, no lo va a robar. ¿Sabes, Pini, que me voy a decirlo? Ojalá, ojalá, prendo velas. Mañana sos más hinchas de Caracas que no sé. No sé quién es hinchas de Caracas. Que Hugo Chávez. Pero Piñe, andá viendo qué vas a hacer para pasar el partido contra Central en un calabozo. Vos, Piñe, te vas a tener que empezar a aportar mejor, amigo, porque esta es la cagada, una de las cagadas más grandes que te mandaba después de los de Balvin, ¿no? Coincide, coincide. Vení con dos en el año que... ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal al tanque de la tarde? Lo primero que tengo que decir, Piñe, sos un cagón, allá no apareciste vos. Tenías Carne Premium y la transformaste en un bongo. Carne Premium, sos un asqueroso, viejo generado. Otro caso que iba a decir es que el Carpezo es un chanta bárbara, apostás cosas y te borrás. Morro, media hora tocando ahí el tibu para que me haga la puerta y mirá, cuando voy para adelante mirá cómo te cruzo. Voy dormido, no descansé. Morro, no llega una imagen tuya en una omnibus. Pero no vamos a pasarla. ¿Sabés qué? Me voy a dejar... Pero, espérate, escuchá. ¡Eh, pero boludo, vas a chocar, pajero! ¡Va a chocar! Así terminó aquel bondi, boludo, tirado al puente. Igual no me dejaron ni responder. Dije, me voy a dejar y ya la pusieron, o sea, ya tenían preparada ahí. El operador es un hijo de puta porque ya la estaba esperando. Pero vos sabés que este siempre fue mi máximo terror de todos que fue quedarme dormido en un ovni y que alguien me saque una foto. Alguien que mirara el programa o que me conociera de algo. Estás pálido, boludo. Yo estoy muerto de serio. Ahí ves la cara de un hombre que ya está completamente vencido de la vida. No tiene ningún sentido morro, tenés que renunciar a todos sus otros trabajos y dedicarte sola a triple oliver. Renunciate a triple oliver y seguí con todo lo demás trabajo. La Wacha le quiere comer el chorizo y él le invita a un carrito. No, no, muy fuerte el piñe. Está durmiendo. Por suerte que se llegaron presos. Manejando dormido. Buenas tardes, piñe, morro. Escuchalo yo. ¿Mentres iré que hiciste mensaje? No, no me parece. No me parece. No me parece. Eso es racismo. Eso es racismo, eh. De lo que quieran pero yo hay que lo sabés porque llegué tarde. Disculpe, buenas tardes. ¿Qué onda el piñe? ¿Mojó Luis Cocholo después del partido o no mojó? Vale, oh, piñe. Hay gente que entra tarde. Pero no voy a matar. Que tienen para atrás, Luiu. Eh, sí. Tontos ahí viene la contra. Es perdón y la tira para Fabiani que no va a llegar. Primero Lúñez, me parece. Tan, tan, tan. Trabo Fabiani y se la lleva. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¡Hacelo Fabiani! Fabiani, tan, tan, tan. ¡Qué golazo! ¡No! ¡Fabiani! ¡Fabiani! Era el gol de la fecha, Gabo. Ah, igual de la fecha. Era el gol de la fecha. Uno te habla por Instagram para darte plata, para que vaya, ponga la guita, enamore, enamore y te va un calabozo, piñe. No descansés, piñe. Es increíble que piñe ya te ha estado calabozo ayer. Ayer, 23 segundos de Peñarol, le dije, pa, oh, mirá cómo se está yendo, se me están yendo 12 años, toda mi secundaria. Firme, toda la infancia. El último año de la escuela, descansando a mis compañeros. Todos el liceo descansando, todos estos 12 años que no pasaron de fase y se están yendo, se desmorona. Todo lo bueno termina. No sé si estás preparado para estas cosas. Todo lo bueno termina. ¡Pará, piñe! Pero bueno, está. Hoy juega al World y te clasifica como siempre. Vamos a estar hablando de Nacional, obviamente. Y va a estar jugando... Y aguerre, mami, taguerre. Oh, Lucho, salame. La mejor noche de copa fue cuando te dejamos afuera. Allina. Pero no estábamos hablando de ese gole, así que tranquilo. Bueno, quiero quebran la lanza y Kiko dijo los del medio también se bajan, no sé qué. El piñe ahí fue que saltó a defender al amigo y a raíz de eso terminó el piñe abajo y detenido. Pero ves que me comí un pijazo de arriba, la verdad. Pero ves que me comí un pijazo de arriba, no hice nada tan grave, vos. Los del medio también se bajan, no me ni haces nada. ¿Cómo le sacaron una foto con las manos de patrocina? No, hubiera sido terrible. Pero me comí un pijazo de cielo. Pero lo que me metá bien no es que me... Si me comí a tres horas detenido, en otro contexto, me metá bien el partido, boludo, una vez. Concha de la madre, me como todos los pijazos los veo en vivo y en directos acá. Todos los pijazos me los como ahí, ahí, paradito. Y este, una noche de copa de la concha de la madre, estoy en mi casa, boludo. Qué dolor. Morro, pedirle que le hagan caso a tu madre. ¿Qué dice mi madre? Pongan me gusta. Bueno, háganle caso a mi madre y hay que llegar a 200 me gusta. Hay que romper el record de la triple B. Nunca llegamos a 200 me gusta, ¿no? No, creo que nunca llegamos más de 150. Pero no te tires para abajo, loco. 200 me gusta, quiero. 200 me gusta, quiero. ¿Por qué te estás ponchando a vos, piñal? Decilo vos, entonces. Porque si te estás ponchando a vos. 200 me gusta, quiero. La concha de su madre, piñal, piñal, piñal. ¿Qué tiene que ver? Lo arzói como chupan en la pinta. A ver, Lujo, decilo vos, que me lo ven así. 200 me gusta, por favor. Me. 200 me gusta y estamos en el Mundial de Clubes. Uuuh, me gusta, me gusta. Pero tienes que dejar me gusta. Bueno. Si pongan me gusta, su juega nacional. Bueno, uy, me cagué todo. Su juega nacional. Con lo que sea, con Nid del Cerro. Me chupa la verga. ¿Por qué me cagué? Dijo, con la policía no me cagué, pero con Nid del Cerro. Tampoco. Bueno, hoy va a estar jugando nacional. Estamos también en la previa de lo que va a ser el partido. Un choque importante para Nacional frente al Deportivo Táchira en Venezuela. Ayer jugó River y ganó 2 a 0. Una victoria que al decir en el tricolor. Muchas gracias, Miguel Borja. ¿Cómo está para hoy el señor Lujo? Bien, no entré. O sea, estoy un poco manijeado. Pasa que al ser en Venezuela el no poder ir medio que me llega tarde la manija me llega al rato antes de sentarme a verlo. Pero bien, vi que el chino va a parar un cuadro diferente, por lo menos el esquema. Va con Oliva de titular. Sí, va con tres volantes. Raro. Sacó a Mauricio Pereira. Sacó a Mauricio Pereira. No juega a Mauricio Pereira de titular. Pero bueno, tenemos bastante cambio para hacer en segundo tiempo en caso de que se compliquen las cosas. Pero bueno, esperemos que no hagan papelones como decían contra Fénix. Pero nada, poca cosa para decir la verdad. ¿Cómo la verdad? Usted dice que Nacional de hoy debe ganar. Sí, yo creo que va a ser un resultado muy ajustado, muy ajustado y no veo ganando por lo mínimo, por un gol nomás, diferencia. Un 2-1 veo, perdón. ¿Cómo es que está la tabla O? Está River con puntaje ideal. No, no tiene puntaje ideal porque empató con nosotros. te empató con nosotros. Escucha, River primero, 13 puntos con cinco partidos jugados. Nacional segundo con siete puntos y cuatro partidos jugados. Libertad, cuatro puntos y un partido más. Itachira un punto y al igual que Nacional cuatro partidos jugados. Nacional le saca tres puntos a Libertad en la previa del partido. Empatando pasa. O sea, se mete octavo de final hoy mismo Nacional empatando. Pero también tiene que pensar más allá de hoy. En la Mundial de Clubes. Tiene que pensar en la Mundial de Clubes porque si gana hoy y mete, obviamente ya ganando hoy asegura también la clasificación que son tres puntos más para la tabla de la Mundial de Clubes. Le va a estar quedando la última fecha con Libertad y está a siete puntos de Olimpia. En caso de ganar la Libertad en la última lo pasa a Olimpia. En caso de empatar en la última ganando hoy obviamente igual a Olimpia pero sigue con una ventaja ahí deportiva Olimpia para meterse en la Mundial de Clubes y ahí hay que ver qué pasa en el octavo de final. Acuérdate que se suman tres puntos por pasar octavo. Sí, lo que dije. Está escuchando a las Pueblo 890. Está escuchando a esta radio. Pará, en el patrullero le decimos en un momento, le pedimos, estamos así mirando con el fe, tipo resignado, así diciendo el partido estamos poniendo no sé qué perdón que te rompa los huevos. Estaba escuchando a Chano en el patrullero. Estaba escuchando un tipo pará, es una mentira, te juro. Chano lo iba escuchando a los patrulleros. Qué temón, eh. Y Feli le dice de la nada, yo pire y dije no, ¿viste qué hace? No tenés Bluetooth ahí. Dije, perdón que te rompa los huevos, la 890, ¿no me pones? ¿Qué te dijo? Y le empezó a mostrar y le decía no, no pasa que tenés que poner a M, no sé qué, tuvieron 15 minutos para ponerla. Ah, ¿Qué pasaba si te ponías esposado así y estábamos viendo, escuchábamos la radio, ¿qué pasaba? Y después mirábamos las repeticiones tal porque venían tipo tres minutos atrasados. ¿Qué pasaba si en vez de ponerte la 890 te ponías aurinegro o piñe? Diga, yo no sé, no creo que le pasaba nada. O sea, te servía cualquier cosa, cualquier cosa. Igual arrancaba a acadecer la ventana. No le gusta mucho la pelota. el patrullero. Bueno, hoy, hoy ojalá, por favor, me encantaría ganar. ganen, porque aparte me ilusiona mucho el tema mundial de clubes, boludo. Más allá de pasar, al menos estás ilusionando ese primer campeón de América, boludo. ¿Qué disparás? ¿No te parece mucho, boludo? Es el campeón de América, peñero. Che, qué lindo sería ganar hoy, boludo. Aparte queda la última con Libertad ya, Libertad ya eliminado y Nacional también, ahí, meter otros tres puntitos más. Sí. Lo pasa Olimpia ahí. Lo pasamos. Este, igual, también pasar a octavo también son tres más. Ahí sumaría seis de una en un partido. Claro, no, pero si gana tres, este también está quitando el 90, es peor todavía porque es parte del programa de Entre Panas. Anita, perdón. Agustina, mi novia, bro, ¿qué es eso? Escuchá, tres puntos. ¿Qué hiciste con el chiste? Tabeo, yo me estoy quillando, te digo. Tres puntos, tres puntos, si gana hoy. Tres puntos y le gana Libertad. Y seis, tres puntos más por pasar de pase son nueve y está a siete. Sí, sí, lo pasamos por dos. Pasá por dos. ¿No? Matemáticas claras, ¿verdad, el otro? Queda igual con Olimpia porque le dan tres más por pasar octavos. Después podés sumar algo en octavos. También. Pero si te toca... También tenés que rezar porque uno avanza en los otros. Acá, ¿qué vas a estar jugando de Independiente de Valle? Hablas de arreglo de partidos. ¿Cómo? Tenés que ganar hoy y darle la plata a Libertad de... Sí. No, por lo menos. Independiente de Valle juega en Brasil con Palmaigras. Uh, qué fea para Independiente de Valle. Hoy es una posibilidad también importante por eso, porque se puede despegar más nacional de Independiente de Valle. Pero Independiente de Valle va a clasificar igual, ¿no? A octavos. No sé. Y mañana... ¿Qué más es la Liverpool? Depende cuántos goles. ¿Cómo está el grupo? Ya te digo. Y mañana Cerro Porteño visita a Fluminense. Están iguales los tres. Independiente de Valle, San Lorenzo y Liverpool. ¿Con tres, los tres? No, Palmeiras tiene diez. O tres. Cuatro tiene Independiente de Valle, cuatro San Lorenzo, cuatro Liverpool. Claro. Ahí influye la diferencia de gol porque en la última... Liverpool se cambió a cinco. La peor diferencia de goles es la de Liverpool que tiene menos seis. Tiene Independiente de Valle y San Lorenzo menos uno. Claro. Para mí es la lucha entre... Capaz que sorprende Liverpool. Capaz que sorprende, pero... Liverpool tendría que ganar en San Lorenzo y sacar algo de Independiente de Valle. Está fea. Pero da... Ojo, en la última San Lorenzo va a jugar con Palmeiras afuera. Liverpool ya... A los dos le quedan Palmeiras, a Liverpool no le queda Palmeiras. O sea, a Liverpool le quedan los dos directos. Exacto. Le queda altura igual. Sí, le queda altura y le queda... El gasómetro. El gasómetro. San Lorenzo. Bueno, así que hoy tenemos... Qué raro que pare tres volantes el chino, ¿no? Sí, yo la verdad me sorprendió la salida de Mauricio Pereira. No la esperaba. Pone Oliva, así que pone compañía para Zanabria ahí en la mitad de cancha en marca, tiene uno más de marca y tiene solamente a Castro como para jugar mirando para adelante, Y también que se la sigue jugando por Romero, la sabe, no pone izquierdo. Claro, sí, va con Romero y Polenta hoy. Y que Carnero estuvo un ratito quejándose en la radio de que le gustaba jugar solo, le gustaba jugar más tirado para atrás y no le pone a nadie ni adelante y lo pone solo a él y encima con dos puntas por afuera. Pero aparte no solo eso, sino que uno pensaba que no podía ponerlo a Carnero con otro nueve porque ya tenés en el cerro a Mauricio Pereira. Hoy lo saca a Mauricio Pereira y tampoco lo pone a Carnero en el cerro. Eso es raro. A mí lo único que me preocupa a mí de este equipo que pone hoy Recoa es cómo le va a llegar la pelota a Carnero. Uno se imagina por fuera que tienen que desnivelar González con Galeano, cualquiera pero por adentro tiene solamente a Castro y atrás de Carnero y me falta alguien ahí. Espero no volverá el pelotazo limpio, ¿no? Y obviamente que va a ser eso, morro. ¿Qué esperás vos, boludo? Realmente lo que va a pasar, boludo. ¿Qué esperás, boludo? ¿Qué esperás? No, no, va a ser eso, va a ser eso. Yo digo que quiero ganar igual hoy. Sí, bueno. Quiero ganar, boludo. Quiero ganar y bueno. No importa cómo. Me importa el fin, no los medias. Pero... Bueno. Sí, ganar. Me gusta. ¿Llegamos a los 200 o no? ¿Cuánto estamos? 144. 144. 144 me gusta que llegara a los 200. ¿Romperemos el récord o no de la triple OLE? Por favor, gente, dejen el live. Lo merecemos, viejo. Y sigan en Instagram que somos la triple... arroba somos la triple OLE. ¿Cómo no lo sigues todavía? Están los mejores reels ahí. A fin de año vamos a llegar a 10.000. Están tus mejores curvas... ¿Eh? Tus highlights, Dan. Tus highlights arriba del bote. Maximiliano, ustedes mejores descuidos, está. ¿Eh? Sí, en Instagram, ¿estás seguro? Sí. Gran victoria de Racing ayer, ¿eh? Sí, está bien. Clasificado Racing. También, me enteré en un patrullón en el 890. Tremendo. Me enteré en el gol de Nacional y después me callaron los dos parciales de Racing. ¿Cómo me cagó Mineiro en la puesta? Ah, ¿no es? La verdad, nada. A mí me cagó Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Está arriba de Corintian. Está arriba de todos. La locura. Pero falta la última fecha que va a jugar con Corintian, ¿no? Sí, allá. El tema es que con un empate le sirve para quedar primero. El problema es que Corintian, todos los partidos que jugó en su estadio, ganó 4-0 en esta Copa Sudamericana. Ah, livianito lo de Corintian. Igual que ir segundo para Racing en este grupo flor de negocios. ¿Vieron el video que subió? ¿Podemos buscar el Twitter de Racing? Lo tenemos, lo tenemos. Ah, lo tenemos ahí. El video que subió la cuenta de Racing. No lo vi. No creo que lo hayas visto porque has estado muy poco en las redes. Un lateral, un puntero izquierdo, 3-4 jugadores que cambian el servicio de transporte al estadio. Pediste 47 cosas para salir campeón. Que la gente del chat me diga si estoy equivocado o no. Yo lo que pedí es un clase A para acompañar a Leo Fernández. Sí. Un lateral izquierdo titular que dé garantías y 3-4 suplentes. ¿Te parece muy agotado para un periodo de paz? Son 6 jugadores. 3-4 suplentes para un periodo de paz. Un clase A que rompa todo, que venga a acompañar a Leo Fernández. Tipo, similar nivel a Leo Fernández. Tampoco media clase A, clase A. Pero son 5 jugadores, boludo. 6. Un lateral izquierdo cumplidor y 3-4 suplentes que vengan a rotar. Te iba a comentar algo yo y no se me ocurrió nada gracioso. Hay que ver quién se le va, ¿no? Sí, también es. Suplentes ganan a rotar. Porque el Peñal es generalmente a mitad de año. Ojalá y no. Dicen que Leo Fernández se puede quedar. Dudo. A ver, ¿qué tenemos? En Sudamericana le tocó Corinthians, Racing de Uruguay y Club Nacional de Uruguay. De Paraguay. Te quiero decir algo, argentino de mi vida. Vas a clasificar caminando. Para que no te enojes más conmigo dije que te quedabas afuera como un timbre y me putearon. Esta vez, argentinos, hagamos las paces clasificadas caminando. Sos segundo detrás de Corinthians. Capaz que hice alguna cosita y hasta salí primero. Así que no me vengan a hacer videos. Torren creo que ya se fue esta en unión. Pero capaz que vuelve argentino porque un día te levantás y Torren juega en argentino de vuelta. Malaspina, que me dedicó un tuit también. Vamos, Malaspina, con todo. Somos espalda con espalda. Vamos, argentinos. Clasificaron. Buena zona. Jugá contra Nacional de Paraguay y Racing de Uruguay. Vamos, argentinos. Estamos adentro. Nada de los timbres. Dejamos fuera los timbres. Adentro la alegría. Adentro la paternal. Alberto Fernández. Fiesta loca. Y el bichito va a clasificar a octavo de final de la Copa Sudamericana y en la paternal todo el año carnaval. Bueno, eso decía Saro. Un campo de Saro. Hincha de Racing. Bufando a argentinos. Racing, 11 puntos. Clasificado. Racing. Racing, primero en este momento. Corintian 10. Argentinos Juniors que era de quien hablaba. Flavio Azaro. 6 puntos y un punto Nacional de Paraguay. Por ende, Argentinos Juniors eliminado. Racing clasificado y hay que ver en qué posición pasa la escuelita desayado. Qué alegría. Qué rica. Tenía más fea a Nullo que a Racing la verdad. Pero bien Racing. Se paró de mano. Se paró de mano mal. Un equipo que hace no tanto tiempo estaba en la... Sí, hace dos años. O sea, ascendió, clasificó a la Subamericana y pasó de grupo. Qué alegría. Imaginate vos, pará. Imagínate la gente de Racing. Yo tengo un primo de Racing. Sos hincha de Racing. Estás arriba de Corinthians. Ya es locura. No, no. Y aparte, la última vez que había jugado con el Nacional ya han quedado segundos atrás de Corinthians y quedaron afuera por la gripe porcina, boludo. Es verdad. 2009. Uno de los tres peores segundos no pudieron ir a octava final. Es verdad. 2009, no, perdón. 2010 es el siguiente que Nacional va a ser en final. Que va en Nacional, Cerro y Racing ese año a Libertadores. Ahí va, exacto. Primero a Libertadores ya tengo conciencia. Tremendo. Sí, sí me acuerdo de esa Libertadores porque aparte juega contra el Gordo Ronaldo. El Gordo Carlos. Acá en el Parque Central. Sí, sí. En el Gran Parque Central. Hablando de Racing, morro. Tenemos un invitado esta semana. El viernes, ¿no? Anuncian, anuncian. Hay que decirlo. Señoras y señores. Pará, pará. Aplausos para Luca Lavandela. Vamos a ver el productor. Es el equipo. El productor. Poropo. Poropo. Es el equipo. El productor. Voy a ir al productor en esta, ¿eh? Se lo consiguió a Gianni. Se lo consiguió a Gianni. ¿Eh? Ah, Gianni. Ay, no sé cómo. Para papá. Que se vaya todo. Bueno, el viernes vamos a confirmarlo, ¿eh? Atención a todos los que están en el chat. El viernes, en vivo. Mostrame la silla que está allá, por favor. Que la va a acomodar ahora Lucho. Vamos a tener un invitado de lujo en esa silla. Tiene que ver con el Racing Club de Montevideo. Que en este momento es puntero de su grupo en Sudamericana. Es su figura. Estamos hablando del señor Tomás Verón Lupi. que estará en esa silla, señores. Acá en vivo la tribuja de vivir. Sí, señores. Lo voy a traer a Peñaló confirmado. ¡Qué progrado tenemos! Y acaba de ver un... Si no viene, es un escándalo, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros. O sea, no sería nada raro porque nosotros somos unos fracasados realmente en la vida y los que nos escuchan también. Por lo general no nos han clavado igual, ¿eh? Por lo general no nos han grabado. No, solamente han llegado tarde. Hemos tenido miedo con Martín Quiroga, ¿te acordás? Lucho, ¿vos no te clavaron? No, porque acá estás generalizando el pie, pero te la dejo pasar porque hoy te tiré dos. Así que... Sí, sí, van varias. 092, 09020, 092, 09020. ¿Tenemos más de la voz del pueblo para cerrar? Sí, tenemos. A ver qué más tenemos de la gente. Bo, poco se habla de ARRE. Tipo bagallo si lo hay. Mire, casi dos lucas. Se hace el guapo con todo el mundo pero nunca le vi pegar una piña. La vez que estuvo más cerca el morro García lo sacó corriendo. En México también lo mismo. Se hizo guapo y lo cagaron una trompada. Dale, Washington. Dejate de romper la pelota. Chata a dormir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda el tanque de la tarde? Esto es Faso a Faso. Estábamos mirando el programa de Carvallo. Señoras y señores acompañamos una milanesita a la politana con el de cebolla. ¡Qué rico! ¡Puerta Morro! ¡Luyo! ¡Luyito! Hola Piñe, Peñarol, Peñarol. Le ganamos al candidato a la Copa Libertadores. Así que la sexta está en la vitrina. ¡Puerta Morro! ¡Ché! Hermano, está frío para ir a la cancha de suerte. Me llevé un whisky que si no tomaba whisky y mate adentro de la cancha no sobreviví. Piñe, ayer ganamos 2 a 0. Te tiene que dar otra chance la Niki. Dale. Bo, el Piñe igual a Sumo de Clarence, el pelado ese. Por favor, productor, pon una foto es igual, boludo. Yo le digo el diente de Piñeiruga pero igual a Sumo. Pará, pará, pará. Yo la tenía preparada el pelado. Ah, no, la mandaron, la mandaron a la captura. Es de un celu. No sé. Parece igual. No, no, para mí no. Yo quiero decir algo antes de que termine el programa que, nada, me parece una tomada de pelo lo que subió la cuenta nacional y el comunicado ese porque, nada, me parece una idiotez, una, no sé quién se piensa que son para prohibirle a la gente ponerse algo que se identifique con el club para ir a una marcha o a donde sea un lugar que tenga inclinación política, religiosa o filosófica. Es increíble, sí. Y nada, y más sabiendo que durante la dictadura los militares entraban a los CEP mientras estaban entrenando a los jugadores y se los llevaban. Muchos de ellos fueron torturados. También hay hinchas y socios que tienen familiares desaparecidos y que saquen un comunicado como para decir eso. Me parece la verdad que está errado pero bueno, tampoco soy quién como para decirlo pero por lo menos tengo el micrófono adelante y quiero decirlo así que nada. Y también me parece errado que justamente una vez que van a sacar un comunicado en una fecha como las que se vienen ahora que nada, son de que incumba a todo el mundo a todos ciudadanos del Uruguay justo han un comunicado de ese estilo que la verdad yo hubiera preferido que todos los hinchas y socios nacionales hubieran preferido que cierren el orto como todos los años antes de que se tomaran el partido por decir que no se podía usar cosas que se identifiquen con nacional durante esas marchas. Y la amenaza a denunciar a los hinchas. Y claro, además eso que también y a todo el mundo que usa algo nacional en marcha o lo que sea como dije recién inclinación política religiosa o filosófica se van a iniciar acciones eso me parece una idiotés y la verdad que no lo puedo creer pero bueno esperemos que salgan a aclarar o por lo menos a retractarse o que hagan algo por lo menos pero nada por suerte les queda poco. Acá Juan Correa que yo no sabía acota que en Peñarol el año pasado no te dejaban entrar al estadio con la remera hay unas remeras amarillas y negras que tienen la memoria verdad y justicia que no te dejaban entrar yo no sabía eso. Quiero bueno me adhiero también ahí a las palabras de Lucho estaba también buscando esta imagen porque necesito decir para ayudar a la familia de Jonathan que fue la persona quien falleció en los festejos por el aniversario de Nacional en la sede Jonathan era un padre de familia trabajador y fanático del club nacional de fútbol injustamente en la madrugada del 14 de mayo fue asesinado cuando festejaba el cumpleaños de su cuadro frente a esta tragedia su familia debe afrontar diversos gastos económicos por lo que pedimos la colaboración de todo el pueblo tricolor y también de los futboleros en general les digo también aprovecho para decirle a toda la gente que nos mira que no es Inche Nacional también que puede colaborar las formas de colaboración son en depósito a la tarjeta prex para Alejandra Graña que es madre de Jonathan en la cédula 1.898.479.7 1.898.479.7 para donarle dinero a la familia de Jonathan con una pérdida irreparable y que obviamente desde acá lamentamos enormemente y nada la verdad una tristeza enorme además de ser hincha de Nacional que fue acompañada del club una pena que haya sucedido lo que sucedió y obviamente desde el programa nos adherimos en conjunto para este este llamado y esta solicitud de ayuda por parte de su familia bueno vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando le queremos agradecer a toda la gente que ha estado por ahí les pedimos que sigan viendo como dice mi gran amigo el piñe pero a bueno te ves porque ya se viene guarda con estos mañana tenemos un hermoso programa un hermoso programa de la triple de B con todo lo que deje el partido de Nacional de Nacional Ojalá Dios te oiga así que bueno vamos a estar hablando y el viernes va a estar acá invitado Tomás Verón Lupi acá en la triple W el tanque de la tarde muchas gracias productor muchas gracias por ponernos a aire el operador también gracias Piñe una jornada una jornada movida movida para usted está loco histórica veremos si hay noticias sobre el tema que a nosotros nos importa a todos y muchas gracias también Lujo gracias a vos por este hermoso programa no sé si el productor que me dice nos vamos nos vamos perfecto señoras y señores la discusión me apura nos vamos que pase bien nos reencontramos mañana una vez que llegan la verdad 14 horas nos reencontramos mañana con el mejor programa del mundo de espectáculo esto fue la triple W chao que pase bien yo no estoy tocando plena